Mis estimados amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Daniel Chavarría, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Y acompáñame a darle un vistazo a cuáles son los sedanes que se pueden comprar en este momento como productos nuevos en México entre los 200 y 250 mil pesos mexicanos para conocer cuáles son los que nos dan el mejor equilibrio. Antes de comenzar con este video, quiero que seas consciente de que entre los 200 y 250 mil pesos mexicanos podrías encontrarte excelentes opciones a compra en el mercado de autos de segunda mano. Pero quizás quieres vivir la experiencia de sacar un auto de la agencia, va a ser tu primer auto o cualquier factor, pero tienes que ser consciente que podrías encontrarte con vehículos que van a ser deficientes en el apartado de la seguridad. Ya tomando esto en cuenta, arrancamos. Comenzando por orden alfabético de marca, el primer vehículo que aparece es el Chevrolet Aveo que ya se vende con su modelo 2022. En este rango de precios solamente entra su versión de entrada con caja manual, rondando los 241 mil pesos mexicanos. ¿Qué es lo que nos ofrece? En el apartado mecánico nos da un motor 4 cilindros 1.5 litros de aspiración natural. Este motor desarrolla 107 caballos de potencia y 104 libras-pie torque que está acoplado a una caja manual de 5 cambios. El desempeño dinámico de este conjunto está en la parte media-alta frente a los rivales que te voy a mencionar. Aunque no es para nada un vehículo que vaya a ser dinámico si es que quieres darle un uso esporádico en carretera, que no es su principal enfoque. Sobre todo por el tema de la seguridad, ya que este vehículo en esta versión nos da lo mínimo, dos bolsas de aire y sistema de frenos antibloqueo. Además de que en los impactos laterales no presentó el mejor comportamiento en pruebas de impactos. Con respecto a los consumos de combustible, tampoco es el vehículo más ahorrador. Podrías estar rondando en ciudad más o menos 11 kilómetros por litro. En el equipamiento funcional es un vehículo básico. Como elementos destacables vas a encontrar espejos con ajustes eléctricos y rines de acero de 14 pulgadas por el exterior. Y por el interior nos da radio con conectividad Bluetooth y 4 bocinas, aire acondicionado manual y cristales eléctricos. En la habitabilidad es uno de los más espaciosos. Nos da buen espacio en la segunda fila de asientos para pierna y cabeza. Y también una de las cajuelas más voluminosas. Y con respecto a la calidad del producto, está en la parte media. Nos da plásticos rígidos al igual que todos sus rivales. Son materiales que se sienten robustos, pero no es el producto que nos dé la mejor calidad de ensamble. ¿En qué destaca dentro de este rango de precios? Lo único que te podría mencionar es la habitabilidad, que de hecho podríamos encontrarnos vehículos más espaciosos en el mismo rango de precios. Ahorita voy a eso. Y podría ser el tema de la potencia, ya que los siguientes vehículos que te voy a mencionar rondan más o menos los 80 caballos de potencia, con un enfoque que se centra más en un uso citadino. Siguiente producto, el Dodge Attitude 2022, que va a ser el único vehículo que vamos a poder encontrar con una caja automática por debajo de los $250,000 mexicanos con esa carrocería. Aparece con su versión EC manual y automática entre $225,000 y casi $250,000 mexicanos. El conjunto mecánico es un motor 3 cilindros 1.2 litros de aspiración natural. Este motor desarrolla 76 caballos de potencia y 74 libras-pie de torque. Te voy a estar poniendo imágenes ilustrativas del Mirage G4 2022, ya que en esencia son el mismo conjunto mecánico. Puede estar acoplado a una caja manual de 5 cambios o una automática CVT, pero en el equipamiento de seguridad también nos da lo mínimo, dos bolsas de aire y sistema de frenos antibloqueo. ¿Cómo se siente el desempeño dinámico de este conjunto mecánico? Nos da lo necesario para manejo en ciudad sin necesariamente ser dinámico. Nos da la potencia necesaria para incorporaciones en vías rápidas, pero lo que sí nos da son excelentes consumos de combustible y una calidad de marcha que es muy cómoda. Con este vehículo en ciudad podrías pasar los 16 kilómetros por litro y de hecho se posiciona como uno de los vehículos más ahorradores en el mercado mexicano. En el equipamiento funcional es uno de los más atractivos. Como elementos destacables nos da volante con controles de audio, pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, un puerto de carga USB, dos bocinas, aire acondicionado manual y cristales delanteros eléctricos. Con respecto al espacio está en la parte media, el espacio en la segunda fila de asientos es competitivo para piernas y también para cabeza, pero se queda por detrás de lo que podríamos encontrar en un Chevrolet Aveo. Y con respecto a la calidad, de hecho lo posicionaría en la parte media alta, también nos da puros plásticos que son rígidos, pero se sienten con una mejor calidad de ensamble a los que encontramos con el Chevrolet Aveo y también son materiales que se sienten aguantadores. ¿En qué destaca dentro de ese rango de precios? Los consumos de combustible, conociendo que está lejos de ser el vehículo más dinámico y también es un vehículo bastante competitivo en el equipamiento funcional. Siguiente producto, el Hyundai Grand i10 Sedan, que ya se vende con su modelo 2022. Aparecen dos versiones de equipamiento con caja manual, la GL y la GL Mid, entre 223 y más o menos 244 mil pesos mexicanos. ¿Qué es lo que nos ofrece? Nos da también un motor 1.2 litros, pero de cuatro cilindros, que desarrolla 83 caballos de potencia y 84 libras-pie de torque, acoplado solamente a una caja manual de cinco cambios. El desempeño dinámico de este conjunto está en la parte media, nos da una respuesta un poco mejor al Dodge Attitude, pero los consumos de combustible se elevan bastante. Con este vehículo podrás estar rondando más o menos los 12.5 kilómetros por litro en la Ciudad de México, con un equipamiento de seguridad que también es lo mínimo exigido, dos bolsas de aire y sistema de frenos antibloqueo. Con respecto al equipamiento funcional, nos da aire acondicionado manual, computadora de viaje, volante multifunciones, radio con conectividad Bluetooth y cuatro bocinas. Y a partir de la segunda versión, encontramos rines de aluminio de 14 pulgadas, espejos con ajustes eléctricos, cristales eléctricos, seguros eléctricos, llave con control y pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android y Apple CarPlay. Con respecto a la habitabilidad, es un vehículo que está en la parte media-baja, nos da menos espacio para piernas que los vehículos antes mencionados y la cajuela como punto en contra, no hay forma de abatir la segunda fila de asientos para ampliar el espacio de almacenamiento. La calidad también está en la parte media, un poco por encima de la media, la selección de materiales mejora con esta actualización y el ensamble también se aprecia bastante bueno, lo que nos da un vehículo que es durable, aguantador y que también nos da una mecánica que es bastante fiable. ¿En qué destaca dentro de ese rango de precios? De alguna forma podría mencionarte el equipamiento funcional en la versión GL-MID por el sistema de infoentretenimiento. Siguiente producto, el MG5 2022, que solamente aparece con su versión Style con caja manual, la de entrada, rayando en el rango de precios, 250 mil pesos mexicanos aproximadamente. En el conjunto mecánico es uno de los más potentes, es un 4 cilindros de 1.5 litros de aspiración natural, este motor desarrolla 113 caballos de potencia y 110 libras-pie torque. Solo puede ser acoplado a una caja manual de 5 cambios. El desempeño dinámico de este conjunto es de los más interesantes por debajo de los 250 mil pesos mexicanos, aunque claro que está configurado para ser un vehículo confortable. Tiene una suspensión que se siente suave, un poco más suave de lo que debería de ofrecer para un manejo que sea en carretera, que nuevamente el enfoque de estos productos va orientado hacia un uso en ciudad principalmente. La dirección también es bastante suave y en la seguridad en esta versión nos da lo mínimo. Sistema de frenos antibloqueo y dos bolsas de aire. Con respecto a los consumos de combustible, no es el más competitivo. Podrías estar rondando los 11 kilómetros por litro en ciudad con este vehículo. En el equipamiento funcional, aquí es en donde brilla el MG5 frente a sus rivales. Nos da faros con encendido automático, espejos con ajustes eléctricos, cámara de visión trasera y sensores auditivos traseros y rines de acero de 15 pulgadas por el exterior. Por el interior nos da volante forrado en piel con mandos del audio, aire acondicionado digital, que es un aire acondicionado automático dentro de ese rango de precios, pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android, Android y Apple CarPlay con sistema de audio de 4 bocinas y dos puertos USB de carga rápida. Con respecto a la habitabilidad, este es el vehículo más espacioso, ya que de hecho, en esencia, este es un vehículo compacto, pero que en México, por la configuración de precios y sobre todo la configuración mecánica, se vende como un vehículo subcompacto. Así es que va a ser el vehículo que nos da más espacio tanto en la segunda fila de asientos para piernas y cabeza, como en el espacio de la cajuela. Y la calidad, la verdad es que para el rango de precios también es bastante buena. Encontramos algunos elementos de tacto blando tanto en las puertas como en el tablero que no encontramos con los vehículos de este rango de precios. ¿En qué destaca dentro de ese rango de precios? El desempeño dinámico, a pesar de que el enfoque sigue estando orientado para manejo en ciudad, el espacio y el equipamiento funcional. Pero tienes que ser consciente de que al ser una marca que todavía no tiene un buen posicionamiento en México, la reventa va a seguir golpeada. Siguiente vehículo, ya para cerrar este análisis, el Nissan V-Drive 2022, un producto que te podría estar causando bastante interés. En el conjunto mecánico, bueno, primero los precios. Está rondando los 240 mil pesos mexicanos, un poco por debajo de los 240 mil pesos mexicanos. Y el equilibrio que nos da, la verdad es que es bastante bueno con esa actualización. El conjunto mecánico es el mismo del Versa de anterior generación, que es el 4 cilindros de 1.6 litros de aspiración natural, que desarrolla 106 caballos de potencia y 105 libras-pie de torque. Obviamente solo está acoplado a una caja manual de 5 cambios, pero lo sobresaliente es la actualización en el equipamiento de seguridad, ya que para un vehículo que arranca por debajo de los 240 mil pesos mexicanos, nos da 6 bolsas de aire y es el único en darnos asistentes electrónicos completos, con elementos como control de estabilidad, tracción, entre otros. Algo que todavía queda en duda es la actualización en los refuerzos estructurales. Esto lo podríamos conocer hasta ver pruebas de impactos, pero seguramente la evolución también fue buena. Con respecto al desempeño dinámico, es un vehículo que también está en la parte media-alta frente a los rivales antes mencionados y en los consumos de combustible podrías estar rondando más o menos los 12 kilómetros por litro en ciudad. Con respecto al equipamiento funcional, es un vehículo básico. Como elementos destacables encontramos rines de aluminio de 15 pulgadas, computadora de viaje, aire acondicionado manual y cristales eléctricos y nos da cableado para poder instalar aftermarket un sistema de audio con el radio y también bocinas. Con respecto a la habitabilidad, también es de los vehículos más espaciosos. Es un poco más angosto que el MG5, pero nos da un espacio muy grande para piernas y también para cabeza, además de que la cajuela también es de las más voluminosas. Con respecto a la calidad, es un vehículo que también nos da puros plásticos rígidos, pero que se sienten orientados. Así, un vehículo utilitario, materiales que son robustos y que tienen buena calidad de ensamble. Un plus con este vehículo está en que es un vehículo de Nissan. Esto nos podría asegurar un financiamiento más competitivo que con las anteriores marcas mencionadas. Además de que sigue siendo un vehículo fiable, un vehículo durable y que también va a tener mantenimientos que van a ser bastante competitivos. Así es que para cerrar este análisis, ¿cuáles fueron los vehículos que nos dieron el mejor equilibrio en este rango de precios? Solamente te voy a mencionar dos productos y no necesariamente los dos como recomendables, sino como productos funcionales. El primero por rango de precios es el Doge Attitude 2022 en la versión con caja manual que ronda los 225 mil pesos mexicanos. Lo menciono como funcional y no como recomendable porque es un vehículo que nos está dando lo mínimo en seguridad, pero es un vehículo que podría ser bastante interesante por el tema de los excelentes consumos de combustible. Es uno de los más ahorradores de todo el mercado mexicano. Ser un vehículo fiable, ser un vehículo robusto, durable y darnos un equipamiento funcional que es competitivo con una habitabilidad que también es bastante buena. Y la segunda mención y la estrella de este rango de precios se la lleva el Nissan V-Drive 2022 con una excelente actualización para este modelo 2022. ¿Por qué? Es un vehículo que venía careciendo de elementos de seguridad al igual que todos sus rivales, sobre todo en temas estructurales, pero para este modelo 2022 es sorprendente que por debajo de los 240 mil pesos mexicanos nos pueda ofrecer las seis bolsas de aire y asistentes electrónicos completos. Sigo diciendo que queda en duda el tema estructural que seguramente también tuvo una buena actualización, pero hace falta conocer las pruebas de impactos. Aún así nos da un buen equilibrio en el tema mecánico, en el tema de la calidad, en el tema del espacio. El equipamiento funcional nos da justamente lo que podríamos estar buscando para un vehículo utilitario que es tener cristales eléctricos, aire acondicionado manual y si nosotros queremos por ahí ponerle un radio o un sistema de audio que ya venga con el cableado. Pero es un producto bastante espacioso que también es fiable, que es durable, que es un vehículo de Nissan, lo que nos podría asegurar un financiamiento bastante competitivo y también excelentes costos de mantenimiento. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Te comprarías alguno de estos vehículos? ¿Sí, no? ¿Por qué y en qué versión de equipamiento? Ya que al final de todo este solamente es mi análisis. Son las herramientas que te doy para que tú seas de última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. Y antes de cerrar con este análisis te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter. Me encuentras como Dan Chavarría S. En TikTok como Dan Chavarría Autos. También si estás buscando comprar un auto de segunda mano, visita las redes sociales de Radamotors Monterrey para que conozcas cuál es el inventario que tienen en este momento. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría. Para mí fue un gusto presentarte este análisis de las mejores opciones a compra que podemos encontrar como vehículos nuevos entre los 200 y 250 mil pesos mexicanos. Y ya sabes que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Hasta luego.